Durante dos días, Alvear será epicentro del 17º Encuentro Nacional de Cooperativas Escolares y 2º Encuentro Provincial, organizado por la Cooperativa Alternativa Joven de Alvear Oeste, junto con otras entidades locales. Se espera que más de 700 chicos de todo el país concurran al departamento. El 23 y 24 de agosto va a ser el encuentro en el polio deportivo, donde están invitadas muchas cooperativas de distintos, de acá del país, donde van a venir Santa Fe, Mendoza, de todos lados de acá de las provincias de Argentina. Se vienen haciendo todos los años encuentros nacionales, a la cual la abreviatura es ENCASE. Estos encuentros nacionales decidieron que la próxima sede fuera acá en General Alvear y nos eligieron para ayudar en la organización. El 17º Encuentro Nacional de Consejos de Administración de Cooperativas Escolares y Mutuales va a traer y va a convocar casi a 700 alumnos de primaria y de secundaria. Vamos a hacer distintas actividades, que es un encuentro de cooperativas, para que las otras cooperativas presenten lo que ellos hacen. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer lo que nosotros hacemos, que es el trabajo en equipo, hacemos otras actividades que es ayudar a la gente, artistas comunidades y así. Ya han concretado gente de Misiones, de La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Las inscripciones como son hasta el máximo, hemos dado ahora hasta el 15 de agosto. Todavía tenemos tiempo para que otras escuelas o del país se quieran inscribir, que pueden inscribirse. Y dentro de la provincia y del departamento también pueden inscribirse. Es algo hermoso, la verdad, lo que vivimos acá adentro es algo inolvidable que nos llevamos a los corazones, porque es inolvidable lo que vamos a hacer. Del año pasado, que veníamos planeando todo y bueno, y ahora full estamos con todas las actividades. Tenemos gente, expositores, que van a venir de afuera de la provincia, van a ver actividades lúdicas y recreativas, van a ver talleres, o sea que cada vez que hay una exposición de algún conferencista, después va a haber una aplicación a través de un taller. ¡Gracias!